El Instituto Universitario de la Empresa, IUDE, es la escuela de negocios de la Universidad de Oviedo. Lleva más de 50 años formando a empresarios y empresarias, profesionales y personal directivo en Asturias, en materias relacionadas con la gestión empresarial. El IUDE actúa como puente entre la universidad y la empresa al menos de tres formas. En primer lugar, especializando a profesionales y titulados universitarios en áreas concretas, como bolsa y gestión de patrimonios, dirección de operaciones, fiscalidad, internacionalización y comercio exterior, y marketing y retailing. En segundo lugar, preparando a profesionales para asumir responsabilidades de dirección general y emprendimiento a través de nuestro programa MBA Ejecutivo. Por último, el IUDE proporciona experiencia profesional relevante a aquellas personas que carecen de ella, a través de nuestras prácticas en empresas, que son opcionales en todos nuestros programas. Los títulos del IUDE tienen la consideración de títulos propios de la Universidad de Oviedo, lo que avala su calidad. Asimismo, sus horarios son compatibles con la actividad profesional u otros estudios. El Máster en Retail es un título propio de la Universidad de Oviedo, promovido por la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial. Por tanto, por la Fundación Ramón Areces, es decir, la Fundación del Corte Inglés. El Máster se compone de siete módulos, a través de los cuales se busca ofrecer una perspectiva transversal de la gestión de una empresa detallista, incluyendo tanto la gestión de los puntos de venta físicos como el comercio online y la necesaria transformación digital del sector. ¿Qué diferencia el curso de otras alternativas? Primero, más del 80% de las horas del Máster son impartidas por profesionales que desempeñan su trabajo y asumen responsabilidades de gestión dentro de las empresas colaboradoras con el curso del sector de la distribución comercial. Segundo, el Máster ofrece 15 ayudas de matrícula que cubren más del 65% de la misma, financiadas por la Fundación Ramón Areces. Tercero, el Máster ofrece un programa de prácticas remuneradas dentro de las empresas colaboradoras con el curso. Y finalmente, quizá de lo que estamos más orgullosos es que más del 95% de nuestros antiguos alumnos recomiendan la realización del Máster. Las y los destinatarios son, por un lado, personas licenciadas, graduadas, diplomadas, ingenieras y, por otro, personas que, aún careciendo de alguna de las titulaciones anteriores, puedan acreditar experiencia profesional en el sector de la distribución. La causa y origen del Máster de Retail nace de una idea que le rondaba por la cabeza a su mentor, don Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés, en la que se preguntaba sobre la formación en el ámbito de la distribución, dándose cuenta de que los grandes distribuidores se habían formado con la práctica en la tienda. Se trata, por tanto, de trasladar la experiencia de la tienda y del retail, de la distribución, a las aulas. Esta formación se combina con unas prácticas en las distintas distribuidoras que colaboran con el curso, pagadas durante unos meses y que pueden, incluso, terminar con la contratación del alumno que las desarrolla. Soy Diego, antiguo alumno del curso experto en distribución comercial, actualmente Máster en Retail, y gracias al Máster accedí a las prácticas en Ikea Asturias. A los tres meses de la recepción de las prácticas me contrató Ikea y gracias a ello pude poner en práctica todo lo que aprendí dentro del Máster. Soy Lola Tartiere, jefe de marketing, modo infantil y bebés del Corte Inglés. Fui alumna de la primera promoción del curso de distribución comercial de la Fundación Ramón Areces, Hoy Máster. Este curso me ha dado no solo la oportunidad de pertenecer a una empresa como el Corte Inglés, sino que me ha aportado una base de conocimientos muy sólida que he podido aplicar desde mi primer día en un entorno laboral y que además sigo aplicando a día de hoy. Es una herramienta de formación muy completa, tanto por su parte teórica como por una parte práctica interesantísima, con invitados de muchísimas empresas del sector. Buenas, me llamo Guille y trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de Ikea. Tengo la suerte de haber estado colaborando con este curso para el Máster desde casi el principio y lo que os puedo contar es que desde Ikea estamos muy orgullosos. Ha puesto como un buen ejemplo siempre de la relación que tenemos con el curso porque hay gente de aquí dentro de Ikea que está participando en el curso y también gente como, espero que vosotros en un futuro, pues participéis en el curso y está haciendo las prácticas aquí en Ikea. Si yo volviera otra vez, tuviera la máquina del tiempo y volviera otra vez a estudiar, me encantaría que hubiera habido un curso como este y haber podido hacer las prácticas en una empresa y en retail. Así que os animo a que vengáis. Si tenéis cualquier pregunta, pues que preguntéis tanto a cualquier persona de la universidad como a nosotros que os podamos dar más información. Me llamo Yayo, Gerardo, pero bueno, todo el mundo me conoce por él. Trabajo en Ikea como responsable del país de desarrollo digital, de iniciativas digitales, country developer manager en Ikea, en digital. Y que os voy a contar, que no sepáis ya, el mundo cambia, cambia muy rápido. Los cambios nos están llegando y tenemos que adaptarnos. Y el retail es otro de los sectores que tiene que adaptarse. Por eso es tan importante que al día buscamos algo nuevo. Y formarse y adaptarte a tus conocimientos a ese nuevo mundo en el que todos estamos inmersos, desde las aplicaciones, IoT, blockchain, todas estas palabrejas tan chulas y diferentes que tenemos. Es importante formarse y es importante formar y buscar sitios donde tú puedas recibir esa formación y aprender nuevas soluciones, nuevas maneras de pensar, y eso te lo puede aportar muy bien un máster en el que, a parte de la que hay formación de otras personas, puedes compartir con distintos compañeros del retail. Y reinventarlo como no, en el futuro del retail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!